¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús, mi Salvador! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús, mi Salvador! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús, mi Salvador! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús, mi Salvador! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús, mi Salvador! ¡Viva Jesús! 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 ¡Viva Con este canto le dedico al niño lindo Toda mi vida y devoción Con este canto le dedico al niño lindo Toda mi vida y devoción Viva que soy, viva que soy Viva que soy mi salvador Viva que soy, viva que soy Viva que soy mi salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!